que más amigos y colegas del canal qué bueno tenerlos por acá nuevamente que bueno que le han dado clic a este vídeo el día de hoy quiero traer una recopilación de ideas son espejos elaborados con diseños decorativos en madera en piedra en fibra de nylon o en cualquier otra día que se te pueda ocurrir acá te traigo una serie de ideas para que puedas inspirarte con ella para que puedas verlas y si quieres utilizar una de estas o simplemente quieres crear la tuya la idea de este vídeo es para inspirarte para despertar esa creatividad mira esta idea con cd que puedes realizar son cd viejos que puedes picar y ir pegando esta es con piedras de colores también se ve muy hermosa esta idea que está acá es con checas con tapas de gaseosa mira esta con cd puedes decorar tu espejo con cd es muy sencilla de realizar esta acá ya es con caracol una excelente idea que se va a ver muy hermosa en tu vivienda son ideas que te van a encantar mira está con troncos viejos son troncos que se recogen en el mar y ahí los puedes limpiar ya sabes debes lavarlos bien porque siempre traen agua salada y con eso puedes armar tus hermosos espejos mira este ya con tronco son excelentes espejos que te van a dar un toque esencial en tu vivienda este con madera reciclada con pales excelente mira este que tenemos acá también con tronco que también es un gran diseño este también con tronco ya sabes tú te puedes inspirar con todas estas ideas puedes realizarla ya sea para tu vivienda para vender o si quieres dar un buen obsequio un obsequio especial un obsequio que resalte y no sea lo de siempre puedes decorar un espejo de esta forma y de esta manera dar un excelente obsequio mira este con caguya está muy fácil o con cuerda este también con cuerda también puedes decorarlo de esta manera acá tenemos uno con piedra china o piedra de río que también está muy hermoso este ya está elaborado con corchos de botellas de vino el cual también son reciclables y las puedes utilizar mira qué belleza que puedes realizar ya sabes puedes inspirarte en todas estas ideas por eso te las traemos por eso te traemos cada día un vídeo diferente para que te puedas inspirar mira este también con madera reciclada ya sabes puedes cortar la madera en cuadritos los troncos y vas pegando sobre el espejo puedes comprar cualquier espejo adquirirlo o si tienes un espacio en tu casa ya que quieres decorar también lo puedes hacer de esta forma mira este hermoso con madera reciclada madera de mar este con piedra china o piedra de río excelente diseño que sé que te van a encantar sé que lo vas a poner en práctica sé que lo vas a realizar como se vería este pues en tu vivienda se vería hermoso ya sabes que lo debes de realizar alguna vez debes hacer alguna de estas ideas no te quedes con las ganas pues ya sabes como siempre les digo gracias por ver este vídeo gracias por compartir gracias por dejar tu like tu comentario sabes que tu apoyo es muy importante nos vemos en el próximo vídeo gracias por verlo bye bye